Hola, mi nombre es Liz Parra de la sección 202 L2 de Física 1. Hoy les voy a hablar sobre la segunda ley de Newton. En esta, una fuerza constante actúa sobre un cuerpo, el cual experimenta un cambio de velocidad en tiempos iguales, es decir, que se moverá con cierta aceleración también constante. En estos dos casos, los vectores de aceleración y fuerza neta van a tener la misma dirección.